¿Qué tal, duristas? Bienvenidos a otro Deck Profile de los novatos del duelo. Yo soy Pablo y el día de hoy les traigo el Deck Profile Express de la baraja de los nórdicos, una baraja que ya nos habían pedido ahí que la actualizáramos desde que salió el soporte de la nueva expansión de Battle of Chaos. Y pues bueno, vamos a pasar al Deck Profile Express para que lo vean. Iniciando con el main deck, tenemos tres Nordic, Smith y Baldi, muy importante para tenerlo. Básicamente te ayuda a que se invoca solo y después puedes jalar Nordic Relics del deck a la mano. Se juegan tres de este y lo puedes jalar con Reinforcement of the Army, bastante importante eso. También jugamos tres del otro más nuevo, Nordic Beast Gulling Burst, y básicamente te ayuda a sustituirse por cualquier monster nórdico que necesites, además de que se invoca solo, se juegan tres. Muy útil, justo esas seis cartitas le ayudaron muchísimo al deck. Luego jugamos a tres Banadis of the Nordic Ascendant, también puedes sustituir esto por cualquier Nordic Tuner, entonces te ayuda a sacar a cualquiera de los tres dioses grandotes. Jugamos tres también, aunque he visto que lo juegan en dos, a nosotros nos ha funcionado. Luego jugamos tres Alvis of the Nordic Alfer, que este pues básicamente cuando lo saca al juego un monstruo Link nórdico, o sea, la Dita Gulbir agarra sus poderes. Jugamos tres de la bestia nórdica Tangstor, pues básicamente que su efecto hace la recursión de cuando otro monster nórdico es destruido, puedes hacer special de esta carta, se juega en tres, he visto que lo juegan en dos. Luego también jugamos una sola Valkyrie of the Nordic Ascendant, para traer tokens y poder hacer el Synchro, es un Tuner. Luego también jugamos a Mimir of the Nordic Ascendant, que básicamente si controlamos un nórdico y usted está en el cementerio, descartamos un spell y lo revivimos. Jugamos un solo, hay que enfoque, ahí Tangrisnir of the Nordic Beast, que si es destruida por batalla y mandar al cementerio, hacemos invocación de dos tokens, que nos sirven para los Synchros. Luego de ahí también tenemos un solo Gullfax of the Nordic Beast, que es Tuner, si nuestro bonde controla un Synchro y nosotros no, podemos hacer special de esta carta, por eso solo uno, si es útil pero no tantísimo. Summoner Monk, ya sea en el efecto para hacer invocación descartando una. Jugamos un Radiant simplemente para poderle limpiar un poquito el campo al oponente, es un soporte ahí extra que le metimos. De la misma manera que el Black Luster Soldier en Boy of the Beginning, porque jugamos con muchos Luz y Dark y nos ha resultado bastante útil. Luego tres de las cartas más importantes es el Hippocarnival, básicamente hacemos special de tres Hippo Tokens. Estos Hippo Tokens lo que nos van a hacer es que nos ayudan a sacar a Gullveig, que es estadita, ahorita les voy a decir. Luego jugamos una sola Nordic Relic Sleeve Half, que les recomiendo jugar dos, nosotros solo tenemos una para hacer special de un Nordic de nuestro deck, pero no podemos hacer special summon de Monsters del Extradic, excepto Aesir, que eso no nos importa. Les recomendaría jugar dos, solo tenemos una. Luego Mountbound of the Creator, este es para proteger a nuestros Monsters Aesir. Jugamos dos porque nos ha funcionado muy bien y siempre es conveniente darles una protección extra. Un Reinforcement of the Army justo para llamar al herrero de manera rápida. Luego jugamos dos Dark Halls porque es súper bueno para remover, ya que no tarjetea, puedes limpiar el campo y luego hacer tú tus combos. Jugamos dos porque siempre es útil tener un poco de destrucción extra. Si tuviéramos Ray Geekies los meteríamos en lugar de esos Dark Halls. Un Monster Reborn para revivir en general de los cementerios, incluido el nuestro. Pot of Avarice porque normalmente tenemos muchos monstruos y queremos robar cartas. Cinco monstruos del cementerio, los shofoleamos y robamos dos. Dos Mystical Space para negar cartas mágicas y de trampa o para simplemente destruirlas. Luego jugamos dos del nuevo Nordic Relics Valens. Si controlamos una Aesir podemos negar los efectos de todas las cartas face-up que el oponente controle hasta la end-face. Podemos tributear un Monster Nórdico y tarjetear una Aesir en nuestro cementerio y hacer Special. Entonces ayuda a revivir a los Monsters grandes, a los Aesir, que son Thor, Odín y Loki. Luego jugamos también tres de Gleipnir, de Fetters of Fenrir. Básicamente agregamos un Monster Nórdico del deck a la mano. Estos son un poco más lentos, pero es en caso que nos toque ir segundo nos ha ayudado muchísimo. Más bien primero lo ponemos y luego ya podemos tener recursión. Normalmente ya no se atreva tanto esta baraja, pero por sí sí. Y por último una Nordic Relic Gugnir. Aquí sacamos una Aesir o un Nórdico que controlemos y tarjeteamos una carta en el campo de los primos y regresa después de la segunda end-face. Esto es todo el Main Deck y vamos a pasar al Extra Deck en el cual jugamos tres del más importante que es Gullvig of the Nordic Ascendant. Básicamente esta es la que nos ayuda a hacer que sea factible sacar a los grandotes porque aparte los protege mientras ella está en el campo. Y las jugamos a tres para poder jalar un Odín, un Thor o un Loki dependiendo de los monstruos que podamos invocar con Gullvig ya que te permite atraer tres monstruos Nordic. Entonces vamos a sacar a los jefes. Después de estos ya jugamos monstruos de relleno que es Builds of the Diabolic Dragons, Builds of the Diabolic Dragons y Tornado Dragon. Estos son por sí. No nos sale bien la estrategia con estos, pero normalmente con estas seis cartitas o con estas cuatro cartitas más bien es con lo que se arma toda esta baraja. Bastante chido. Y pues bueno, novatos, este fue el Deck Profile actualizado post Battle of Chaos. La verdad es que las cartas nuevas como el herrero, el jabalí y las nuevas reliquias le dieron muchísima vida a esta baraja. Y pues bueno, espero que les haya gustado, novatos, que les ayude a jugar un poco mejor. Recomiéndonos qué cartas le cambiarían o agregarían. Y pues bueno, no olviden darle like, suscribirse y pasárselo a sus conocidos. Yo fui Pablo y como siempre les deseo excelentes duelos. Hasta la próxima, novatos. Dale like a nuestro canal, suscríbete y enséñale este video a tus amigos conocidos y a tu abuela. Y recuerda comprarnos en Mercado Libre o yo lo sabré y te perseguiré.